O lenchero Nosotros tenemos pegamento, tijeras, tela, CDs y la cara de Santa Claus Nosotros ponemos pegamento en el CD Nosotros pegamos un trozo de tela en el CD Nosotros doblamos la tela sobre el CD y la pegamos Nosotros le ponemos pantalones al CD Nosotros cogemos la cara de Santa Claus y hacemos la de lo lenchero Nosotros pintamos sobre una esponja con un rotulador negro Y tocamos con la esponja en la cara de lo lenchero Nosotros cortamos el gorro de Santa Claus y lo pintamos con un rotulador negro Nosotros tenemos el cuerpo y cara de lo lenchero Nosotros pegamos el CD con los pantalones en una cartulina Y pegamos la cara encima del CD Nosotros dibujamos los pies de lo lenchero Y los brazos Nosotros hemos hecho la postal navideña reciclando un CD ¡Feliz año nuevo! ¡Ahor! 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 ¡Ahor!